De que llegue la mariposa es de toda la vida, de toda la vida aquí los abuelos, tatarabuelos nos cuentan de esto. En 1975 fue cuando ya vinieron unos canadienses, esos canadienses anduvieron siguiendo a la monarca. Siete años tardaron porque ellos la veían salir de allá y no sabían en qué parte pasaban todo este tiempo que ahorita está aquí. Viene de Canadá, de allí viene recorriendo por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Llegan hasta esta parte del Estado de México también, finalmente Michoacán. Las generaciones anteriores, veían siempre llegar a la mariposa, entonces está la leyenda de ellos que decían que eran las almas de sus muertos que venían a visitarlos. porque siempre llegan en temporada que es día de muertos. Llegan hasta esta parte del Estado de México. Llegan hasta esta parte del Estado de México. Llegan hasta esta parte del Estado de México.